Y nos alegra poder hacerlo con una noticia en la que RPP ha estado involucrada. Ha estado involucrada en la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical Grau. Y el Consejo de Ministros finalmente ha aprobado la creación de esta Reserva Nacional. Y se trata de un hito sumamente importante porque va a proteger un ecosistema de más de 115 mil hectáreas del mar tropical peruano. Se ha denominado la Paracas, del norte de nuestro país. La entidad rectora encargada precisamente de administrar esta Reserva Natural es el CERNAMP. Y por eso hemos convocado a su jefe, el jefe del Servicio de Aéreas Naturales Protegidas por el Estado, el señor José Carlos Nieto, para comentar esta buena noticia. Muy buenos días, señor Nieto. Muy buenos días. Estoy contento de poder anunciar a toda la población de que el día de ayer el Consejo de Ministros se ha aprobado una nueva Reserva Nacional Mar Tropical de Grau en honor a nuestro héroe nacional, Miguel Grau. ¿Cuáles van a ser los beneficios reales para quienes nos escuchan y no están al tanto? Hablábamos de una extensión importante, 115 mil hectáreas. ¿Cuánta biodiversidad se va a poder proteger y qué beneficios va a traer para el desarrollo del norte de nuestro país? A ver, sí, en efecto, Mávila, como tú mencionabas, nosotros agradecemos en principio a RPP por toda esta campaña tan importante que nos ha permitido sensibilizar a todos los decisores políticos de que es importante cuidar nuestra biodiversidad. En esa lógica, la institución ha hecho un trabajo para identificar qué zonas concentran biodiversidad en este ecosistema que aún no se encontraba representado con ningún área natural protegida. Por eso es tan importante Mar Tropical de Grau. Hemos identificado cuatro polígonos en Isla Foca, Cabo Blanco e Ñuro, Arrestices de Punta Sal y Banco de Máncora. Estos cuatro polígonos en su conjunto hacen las 115 mil hectáreas y lo importante es de que ya hay presencia de actividades ahí como pesca artesanal, turismo, entre otros. Nosotros, dentro de los principales beneficios que nosotros hemos identificado es de que hay un tema que tenemos que trabajar respecto al tema de seguridad alimentaria. De las 35 especies principales de alimento, de peces principales que vienen para nuestras mesas familiares, 24 provienen de peor y tumbes. Estamos hablando de ojo de uva, perico, merluza, entre otros, que nosotros vamos a cuidar junto con los pescadores para que puedan seguir haciendo su actividad de forma sostenible. Con ellos vamos a trabajar. También, igualmente, hay un fuerte potencial turístico. Ya sabemos todos que se viene desarrollando la observación de especies marinas emblemáticas como las ballenas, delfines, tortugas, tiburones, ballenas, mantarrayas, entre otros, que vamos a seguir promoviendo, pero lo vamos a hacer de forma ordenada, de forma regulada, bajo los estándares que ya nosotros implementamos en Paracas u otros sitios, que esto tiene que ser una oportunidad para seguir captando más turismo, porque el turismo también es bastante sensible a que lleguen a zonas que están cuidadas y protegidas. Entonces, hay muchas oportunidades, muchos beneficios. Esta propuesta que se ha trabajado junto con el Ministerio del Ambiente y todos los sectores, tiene un fondo inicial de partida mávila de 5 millones de soles, con los cuales vamos a empezar a cumplir y honrar los compromisos que hemos establecido con todos los pescadores artesanales y con los operadores turísticos también. Pero también hay una serie de compromisos ambientales internacionales que el Perú va a poder atender. En efecto. Esta no es solo una iniciativa del CERNAM, es una iniciativa de la sociedad civil, es una iniciativa país, porque nosotros tenemos compromisos internacionales que desde el 2018 lo hemos ratificado en Indonesia y con este gobierno en la conferencia de Panamá también en marzo de 2023 también lo hemos ratificado, que se establecía mar tropical de Grau. Este es el único ecosistema que no lo tenía representado el Perú y que era un compromiso país y que hoy en día estamos cumpliendo. Destacábamos esta buena noticia, la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical Grau, que ahora pasará a ser administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Qué sigue ahora, luego de la creación? Nosotros vamos a empezar a coordinar con todos los actores estratégicos que hemos recibido sendos, documentos de apoyo de parte de los pescadores artesanales, de la población local, y es una noticia bastante importante. Lo que viene ahora, Mávila, es que vamos a trabajar con ellos para delimitar estos espacios que han sido declarados como áreas naturales protegidas. Tenemos que hacer nuestro plan maestro de forma consensuada para ver cómo vamos a ordenar las actividades que están en su interior y cómo vamos a buscar esa sostenibilidad en el tiempo. Tenemos que determinar una zonificación y también vamos a promover actividades económicas sostenibles para que los pescadores puedan seguir desarrollando sus actividades, pero con algunos incentivos adicionales que nosotros les vamos a dar para que sus productos lleguen de mejor manera a las mesas familiares. Hay muchos retos por delante, Mávila. Sí, bueno, y además hay actividades tan interesantes como las que usted destacaba, el avistamiento de ballenas, por ejemplo, en las regiones de Piura y Tumbes. ¿Cuánto puede crecer? ¿Cuál es el potencial de una actividad turística con estas características que pueda aprovechar, pero al mismo tiempo preservar y proteger la riqueza de la biodiversidad en nuestro país? Nosotros, por la experiencia que tenemos en Ballestas, en Paracas, en Punta Coles, creemos que esta actividad puede seguir creciendo de forma sostenible porque este es un trabajo articulado que estamos haciendo con el Ministerio de Turismo y está correctamente engranado con un programa que ellos tienen, Destinos Playas del Norte. Entonces, en esa lógica es que vamos a hacer una campaña más agresiva con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que la población pueda llegar a estas zonas y pueda desarrollar de mejor manera. Consideramos que hay montos importantes que se están desarrollando en esta zona para observación de turismo. Nosotros vamos a llegar a ordenar, a regular distancias de avistamiento para que estas especies también no se sientan perturbadas y podamos seguir teniendo esta oportunidad que nosotros tenemos los peruanos de ver estas ballenas, estas mantarrayas y todo, lo puedan tener nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos también. Sí, aquí tenemos algunas cifras para compartir y comentar. Se estima que se podrían obtener, por ejemplo, ingresos anuales de hasta por 18 millones de soles por avistamiento de ballenas en Puri Tumbes. En efecto, nosotros hemos hecho un análisis costo-beneficio y creemos que con estas actividades hay un movimiento de poco más de 18 millones de soles que se recauda por estas actividades conexas que tiene el turismo, todo el tema de consumo de alimentos, la planta hotelera y todos los servicios que se brindan y creemos que esto puede seguir creciendo mucho más que estos 18 millones que hoy en día se dan mávila en el norte de nuestro país. Bien, señor José Carlos Nieto, muchísimas gracias por habernos atendido y analizado, bueno, reflexionado sobre esta importante noticia, sobre todo comentado, sus beneficios, las consecuencias positivas que va a tener el jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado ha estado con nosotros, le agradecemos su participación en Ampliación de Noticias, es una gran noticia para nuestro país, ha sido creada entonces la Reserva Nacional Mar Tropical Grau y esto nos llena de orgullo porque RPP ha estado comprometido como medio de comunicación fuertemente en una campaña precisamente para la promoción de esta Reserva Nacional, para que aumente el turismo, para que aumenten los beneficios, para que se proteja toda la biodiversidad, la rica biodiversidad que alberga nuestro mar peruano, la Paracas del Norte, le denominan a esta Reserva Nacional que tiene una extensión de 115 mil hectáreas que nos describía muy bien el señor Nieto. Enhorabuena por el turismo, enhorabuena por los pescadores artesanales agremiados que van a poder salir adelante y desarrollar prácticas, pero siempre, por supuesto, cuidando de preservar esa riqueza.